En esta ocasión les voy a mostrar como completar el desafío, registrar cofres en túneles tortosos, un total de 5 para completar el cuarto desafío Y así ya conseguir por fin de una vez por todas la skin de Indiana Jones Así que bueno, este video se titularía como conseguir la skin de Indiana Jones dentro de Fortnite Tienes que haber completado los 3 desafíos anteriores que ya teníamos, bueno, subidos por el canal todos nosotros De todas maneras si no sabes cuáles serían esos desafíos, ahorita los puedes ver por pantalla Utilizar el guante anclador para balancearnos desde los árboles Bueno, recoger las reliquias de Dirt Burger en el templo y las ruinas en una partida Infligir daño a oponentes mientras estamos dentro o encima de un vehículo Y registrar cofres en conductos cambiantes, así que bueno, o túneles tortosos más conocido Así que comencemos, antes que nada recuerden tienda de objetos de Fortnite Apoya a un creador y código GCOYT para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días Y el mejor contenido posible Y también recuerden que se pueden suscribir al canal con la campanita activada Pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual forma con todos sus amigos Ahora sí, vamos a hacer la partida En esta ocasión tenemos que conocer las ubicaciones de los diferentes cofres Pero bueno, aquí ya he encontrado yo el 1 A ver si no me matan Bueno, o sea, me toca el peor arma del juego y me toca a todos los jugadores disparándome Bueno amigos, ya tengo justamente los 5 con este último cofre que tengo por aquí Bueno, en ocasión Y bueno, ya simplemente tienen que registrar 5 cofres en túneles tortosos Recomendación, háganlo en el modo de refriega de equipos Es mucho más rápido y si bueno, tienen la posibilidad siempre les encontrarán todos los cofres Bueno, de este mismo sitio Ya una vez que hayan recolectado los 5 cofres A continuación tendremos el icono de estandarte Y lo más importante la skin de Indiana Jones En esta ocasión, así que me la voy a equipar Y ya de esta manera completaríamos el desafío Y se nos abrirán los 5 demás desafíos para conseguir el otro estilo Y las demás recompensas de este personaje Así que de esta manera conseguiremos la skin Tenemos que completar los primeros 4 desafíos que ya están subidos por el canal Y bueno, después justamente este desafío Y conseguiremos obviamente este, bueno, esta skin Y ya ahorita en un rato más les subiré la guía completa Junto con todos los estilos para que la puedan obtener Nos vemos en la próxima, bye bye amigos